Bueno, pues hace unos días me puse a arreglar esta escopeta. Esta es una Beretta, una A300. ¿Qué le pasaba a esta escopeta precisamente? Bueno, pues tenía diversos tipos de interrupciones conforme el propietario iba cazando. Al revisar la escopeta, desmontarla entera, vi lo que le faltaba, o lo que le fallaba, mejor dicho. La pieza de retenida del cartucho en el tubo cargador, esta pieza estaba bien, pero el muelle que hace que tenga su función estaba roto. Normalmente suelo tener de casi todos los muelles. ¿Qué nos pasaba con este? Pues que no estaba, la ley de Murphy no tenía ningún muelle. Este muelle es muy particular, es un muelle con dos pinzas, a ver, ahí. Es un muelle con dos patitas, no sé si los veis, ahí. Muelle tipo de pinza con dos patitas. Este muelle, pues no lo tenía yo. He tenido que pedirlo y hemos tenido que estar esperando casi una semana a este muelle. Bueno, no pasa nada. Así me da tiempo a grabaros este pequeño vídeo. Cuando a mí me pasa esto, cuando a mí me pasan estas circunstancias, no es la primera vez que me pasa y no será la última, en la que estás desmontando un arma y resulta que no tienes la pieza que le tienes que cambiar, a mí me gusta dejarla desarmada en un lado del taller. No siempre se puede hacer, pero bueno, en esta ocasión lo hice así. Lo bueno, la tenemos limpia nada más que para montarle la pieza que le falta y una vez que la montemos terminar de montar la escopeta. Ella se quedaría completamente lista. Así que, como sé que os gustan estos vídeos, veniros conmigo, montamos el muellecito y después montamos la escopeta. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. 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 Y bueno, pues ya tendríamos la escopeta montada y funcionando. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por verme. No olvides darle a like, comentar y suscribirte.